Domingo 34 del Tiempo Ordinario Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey Universal Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Danos, Señor, la firme voluntad, compañera y sostén de la virtud, que sabe en la fatiga hallar quietud, y en medio de las sombras claridad. La que trueca en tesón la veleidad, y el ocio en perenal solicitud, y las ásperas fiebres en salud, y los torbes engaños en verdad. Y así conseguirá mi corazón que los favores que a tu amor debí le ofrezcan algún fruto en galardón. Y aún tú, Señor, conseguirás así que no llegue a romper mi confusión, la imagen tuya que pusiste en mí. Amén. Se dilatará su principado con una paz sin límites. Amén. 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 pero no me entregó a la muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se dilatará su Principado con una paz sin límites. Abridme las puertas del triunfo, y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar. Se dilatará su Principado con una paz sin límites. De la Carta a los Colosenses. En él quiso Dios que residiera toda plenitud. Y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz por la sangre de su cruz con todos los seres, así del cielo como de la tierra. Aclamad al Rey y Señor, porque llega para regir la tierra. Oremos. Dios, todopoderoso y eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo. Haz que toda criatura, libertada de toda esclavitud, sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bendigamos al Señor Jesucristo.